Egunon, ¿usted también dibuja una sonrisa con la situación económica? A ver, todo lo que sea... Datos positivos es para congratularse. A mí lo que me preocupa es que veo, sigo viendo a un gobierno que no aprovecha las oportunidades. Sigo viendo a un gobierno que habla de lo macro, pero se olvida al mismo tiempo de gobernar lo micro. Ayer mismo, en el desayuno en el que Lendakari anunciaba estos datos, pedía a los empresarios que era el momento de invertir, de apostar por Euskadi. Está muy bien que los empresarios, pedir a los empresarios. Para los empresarios también hay que acompañarles, hay que ayudarles a buscar oportunidades fuera. Y hay que invertir tú como gobierno y tú tienes que arriesgar y apostar. Y estamos viendo un gobierno, en fin, que se deja llevar. ¿Por qué le llamó el otro día al Tivo? Bueno, porque creo que la actitud del gobierno con respecto a sus propios trabajadores... Ayer mismo, por citar al propio Lendakari en su desayuno de ayer, se reconocía a sí mismo y a su gobierno y a su partido una capacidad de diálogo que en la práctica, en la realidad, no se ve. No se ve diálogo con los trabajadores públicos, por ejemplo. No se ve diálogo con los sindicatos, claramente. No se ve diálogo con los empresarios. Porque ayer, frente a la no acción, lo que reivindica es una labor callada. Es tan callada que cuando hablas con los sectores es un clamor la inacción del gobierno. A eso se refiere con lo micro, los datos micro. Lo micro es la vida cotidiana. Las personas que, fruto de la reforma laboral del Partido Popular, a pesar de tener trabajo, no llegan a final de mes. Y por la reforma laboral tienen contratos de 10 horas, divididos, además, y cada semana en turnos diferentes, que les impiden tener más trabajo siquiera. Por lo tanto, estamos asistiendo a un empobrecimiento de los salarios, de la vida en Euskadi. Y no podemos ser ajenos a eso. Desde las instituciones tenemos herramientas. El autogobierno tiene herramientas para combatir eso. Por lo tanto, hagámoslo. Es decir, aprovechemos este tirón de la economía para trabajar fuerte, para que cuanto antes esos efectos se noten en la gente. Porque al final nosotros trabajamos para los ciudadanos. Los ciudadanos nos han puesto ahí para que trabajemos por ellos. Pero no es una realidad que Euskadi también está creciendo y que se está generando empleo ya. Pues poco empleo y de poca calidad. Vamos muy a rebufo del resto de España. Mientras en España se mejora mucho más, aquí vamos mucho más lentos. Por lo tanto, tenemos que poner toda la carne en el asador. El gobierno tiene que poner todo su potencial a trabajar. Concertando con el resto de las instituciones, cooperando y coordinándose con los sindicatos, con los empresarios. Eso es lo que tiene que hacer. Y ayer mismo también, el propio Lendakari, mientras hacía este anuncio de carácter económico, también reconocía que a la vuelta de las elecciones se iba a centrar en el estatus jurídico. Hombre, yo creo que lo que queda de legislatura, que todavía estaremos saliendo de la crisis, a pesar de los nuevos números económicos buenos, te tienes que centrar en lo importante. Y lo importante es que la gente coma, que la gente pague las facturas, que la gente llegue a final de mes, poder mantener los servicios públicos en calidad y mejorarlos, y preparar los retos del futuro del país. Yo creo que con debates soberanistas, es verdad que el PNV estará preocupado por sus debates identitarios y sus competidores nacionalistas, pero como responsables públicos nos debemos al grueso de la ciudadanía. Ustedes han pactado con el gobierno presupuestos y planes de empleo. ¿No son corresponsables de esta crítica que ustedes están lanzando? Nosotros lo que hacemos es poner encima de la mesa ideas y planes a un gobierno que en el año 13 planteó unos presupuestos con un recorte de 1.500 millones de euros. Hay que recordarlo, ¿eh? Cuando entró Urcullo en el gobierno, lo primero que hizo fue presentar unos presupuestos recortando 1.500 millones de euros. Y nosotros le dijimos, otros presupuestos son posibles. Lo veníamos reclamando, porque veníamos diciéndole al PNV cuando estábamos en el gobierno, hay que cambiar la fiscalidad. Este país puede tener una fiscalidad a la altura de los servicios públicos de calidad que nuestros ciudadanos nos piden. Y nosotros le tendimos la mano en el cambio de la fiscalidad y le tendimos la mano con otros presupuestos que fueron posibles gracias a ese cambio fiscal, sin esos recortes. Y le pusimos en un acuerdo negro sobre blanco ideas concretas frente a un gobierno que encontramos que estaba un poco paralizado, ¿no? Estaba como noqueado. Y, hombre, en un hondo pozo de crisis como estábamos en el 13, tú no puedes estar parado, tú no puedes perder un año. Por eso es por lo que hicimos aquel acuerdo. Y pactamos los presupuestos. Y los hemos vuelto a pactar este año, porque creemos que es importante que las cuestiones que afectan a la vida diaria de la gente funcionen y salgan adelante. Pero lo que tiene que hacer el gobierno es aprovechar esa herramienta. Yo no gobierno. La responsabilidad de gobernar no le corresponde al Partido Socialista de Ouskadi. Y los ciudadanos nos colocaron en la oposición. Y hemos hecho mucho más desde la oposición de lo que hizo el PNV cuando estuvo en la oposición, que lo único que hizo fue poner palos en la rueda. ¿Tienen ustedes algún seguimiento de esos acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco o con el gobierno? ¿O este nivel de crítica que usted ha elevado en las últimas semanas significa que no hay relación? Por supuesto que hacemos un seguimiento del acuerdo, pero el nivel de crítica no lo he elevado. Es el mismo que hemos mantenido siempre. Porque independientemente de los acuerdos que tenemos sobre materias concretas, de empleo, de inversiones estratégicas en infraestructuras sanitarias o infraestructuras de comunicación como el metro de Donostia Aldea o la variante de Hermua, que son muy importantes, en todo lo demás nosotros tenemos un proyecto alternativo de país para Ouskadi. Por lo tanto, no coincidimos en muchas cosas. Lo cual no quiere decir que en el curso de los debates parlamentarios no se puedan alcanzar acuerdos, pero hay que trabajarlos. Y lo que no podemos hacer es, si nos mandan leyes o cuestiones desde el gobierno que no casan con nuestras ideas, no las critiquemos, pero en positivo. Es decir, nosotros ponemos propuestas encima de la mesa y llamamos al gobierno la atención sobre aquellas cuestiones que no está haciendo bien. Es que es nuestra obligación. ¿Están convencidos de que les va a llegar el aliento electoral del socialismo andaluz? Los vientos del sur están siendo muy positivos para el conjunto del socialismo en España. Y además se ha demostrado que el Partido Socialista siempre gana las encuestas. Se ha demostrado en Andalucía y se ha demostrado en muchas otras ocasiones. Siempre ganamos a las encuestas. Había demasiadas personas diciendo durante demasiado tiempo que el Partido Socialista era un proyecto que estaba agotado. Y se ha demostrado que muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas confían en el Partido Socialista como el partido de la izquierda transformador y con capacidad de cambiar las cosas en España, pero un cambio seguro, no un cambio que no sabemos a dónde va. ¿Pero cree que se pueden extrapolar esos resultados? No, extrapolar no se pueden extrapolar porque cada comunidad autónoma y específicamente Andalucía tiene sus características propias. Andalucía no se puede extrapolar a ninguna otra parte de España. Pero lo cierto es que donde se auguraban otros resultados el socialismo ha salido reforzado. ¿Qué lectura hace de los resultados que ha tenido Podemos en Andalucía? Pues que las personas que aspiraban a llegar al cielo se han quedado en la entreplanta. Se han quedado topados. Más o menos han venido a alcanzar el resultado que Izquierda Unida tuvo en sus mejores momentos en Andalucía. Desde luego no son la alternativa al Partido Popular, eso está claro. La alternativa al Partido Popular en España es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Eso significa que ya no temen que les coman el espacio, tampoco aquí en Euskadi. Nosotros, a ver, nunca hemos temido nada. Los socialistas llevamos en esta tierra desde 1886, haciendo política y defendiendo a los trabajadores. Hemos pasado por cantidad de cosas fatales, ¿no? En fin, una dictadura, una guerra civil, un terrorismo etarra que nos mataba simplemente por representar un proyecto diferente y, por lo tanto, no nos asusta ningún cambio. Y, además, los socialistas vascos, especialmente en Euskadi, que es una sociedad muy plural, en este país estamos acostumbrados a que existan multitud de fuerzas políticas, ¿no? El Parlamento Vasco siempre ha sido muy plural y estamos acostumbrados, los vascos, a pactar, a acordar transversalmente. No tenemos mayor problema. Es decir, en ese aspecto no va a haber tantas novedades y rompirán nuevas fuerzas políticas. Pero nosotros tenemos nuestro proyecto y es en lo que estamos, en ofertar nuestro proyecto a los ciudadanos vascos, tanto en los territorios históricos como en los pueblos y capitales de Euskadi. Además, hemos renovado no solo el partido en sus cúpulas, sino que hemos renovado el 80% de las candidaturas con nuevas personas que se han comprometido con las siglas del partido a representar ese nuevo proyecto del Partido Socialista de Euskadi. Y yo confío en que los ciudadanos van a saber valorar ese esfuerzo que los socialistas siempre hemos hecho de dar la cara y de poner soluciones a los problemas que tiene la gente. Soluciones concretas. Nosotros nos mojamos, nosotros hacemos política a pie de acera. Y damos la cara. No nos ocultamos ni detrás de otras siglas, ni no nos definimos, porque siempre nos definimos con claridad. Porque yo creo que a la gente hay que decirle la verdad de lo que pensamos, para que cuando voten, sepan lo que votan. No que voten una cosa que luego no sabes lo que va a pasar. ¿Cuál es el objetivo que se marcan ustedes en mayo? Porque es cierto que parten de una situación de cierta debilidad o desventaja. Llegan a 10 al que al días, sin representación ni diputados generales, por ejemplo, sin los alcaldes de las grandes ciudades. En fin, el Partido Socialista de Euskadi tiene un reto y el contexto hasta ahora no era el mejor. ¿Usted qué objetivo se marca? Pues yo, ante unas elecciones, siempre salgo a ganar. Yo salgo a ganar. Mi partido sale a ganar. No sale a pensar en qué pactos ni en qué componendas se pueden hacer al día siguiente. Salimos a ganar. A comprometernos con los ciudadanos. A eso salimos. A por todas. Porque creemos que tenemos la oferta que necesitan los ciudadanos. Porque los alcaldes socialistas son una clara prueba de que a pesar de las dificultades económicas y de todas las vicisitudes que hemos pasado en esta última legislatura, han sido capaces de mantener servicios e inversiones para sus vecinos. Y eso es muy importante. Eso es lo que tiene que valorar la gente. La gente tiene que centrarse ahora en qué estamos votando en estas elecciones. Estamos votando a nuestros alcaldes y alcaldesas. Estamos votando a nuestros diputados generales. Eso es lo que estamos votando. Ahí nos tenemos que centrar. Y yo creo que ahí salen ganadores nuestros alcaldes. A partir del mes de abril, parece que se va a empezar a resolver ya qué es lo que pasó, si es que hubo alguna responsabilidad penal en el famoso caso de Miquel Caviezes y Mario Fernández. Usted tuvo que intervenir en un caso que salpicó a su partido, aunque tuvo una rápida solución para las siglas porque Miquel Caviezes creo que entregó el carne. Fue literalmente así. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces dentro del Partido Socialista de Euskadi? ¿Ha vigilado usted que se hayan podido repetir casos semejantes? Porque el nivel de exigencia en este tema ha aumentado mucho por parte de los ciudadanos. También por parte del Partido Socialista, porque como saben todos los oyentes, el partido actuó con rapidez y contundencia en cuanto tuve conocimiento de ese asunto. Miquel Caviezes formaba parte de la dirección del Partido Socialista, le pedí que abandonara, él estuvo de acuerdo, abandonó la ejecutiva del partido y él, amo tú propio, entregó el carné de militante porque no quería que una cuestión absolutamente privada y laboral de él tuviese incidencia o se pudiese utilizar en contra del Partido Socialista. Después, ¿qué hemos hecho? Pues dejar que los tribunales de justicia actúen y están actuando y en el partido no conocemos que haya ningún otro caso similar porque es que además no era un caso del partido, era un tema laboral privado de Miquel Caviezes. 78 años del bombardeo de Durango, creo que usted va a estar hoy en el pueblo, en el homenaje a las víctimas. Este homenaje va a venir acompañado de algunos ecos de una moción que la semana pasada se votó en el ayuntamiento en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, entre otras cosas, para tratar de establecer una especie de comisión de la verdad que investigue lo que sucedió aquel día. Y se ha destacado en algunos círculos que los concejales del Partido Popular se han abstenido. ¿Sabe usted qué ha pasado con esta moción? ¿Cómo se gestó? ¿Cuál es el resultado? Lo desconozco, pero sí es verdad que en Durango yo conozco asociaciones que trabajan la memoria histórica que llevan muchísimos años tratando de desentrañar un poco qué es lo que ocurrió, qué personas murieron y un poco la narrativa de los hechos para preservar la memoria de todos los fallecidos aquel día. Entiendo que ahí han querido igual obtener un respaldo político por parte del ayuntamiento y se han encontrado con ese voto del Partido Popular. El Partido Popular en muchas ocasiones lamentablemente es remiso a condenar o es remiso a sumarse a esas votaciones que condenan el franquismo o que condenan bombardeos o cuestiones de estas, ¿no? relacionadas con la guerra civil o la dictadura franquista. ¿Y está usted al tanto del cruce de documentos entre el PNV y Sortu sobre paz y convivencia? Ese es un asunto en el que parece que el Partido Nacionalista Vasco tiene altibajos, ¿no? Es como un diente de sierra. Se ha pasado casi toda la legislatura tratando de ponerle fácil y bajarle las condiciones a Sortu, a EH Bildu para que se mantenga en la ponencia, para que entre en la ponencia y esté cómodo. Otras veces, sin embargo, aparece como muy exigente y nuevamente aparece con un cruce de documentos. La verdad es que yo creo que no hay que marear mucho a los ciudadanos, ¿no? El deber que tenemos es un deber de memoria, un deber de mirar al futuro, pero antes de mirar al futuro relatar exactamente qué es lo que pasó desde un mínimo de acuerdo y algo tan básico como que ninguna idea, ninguna idea tiene que ser defendida por las armas. Ninguna razón merece la pena que se mate por ella. Algo tan sencillo como eso, que no sea capaz de ser asumido por EH Bildu, pues nosotros no vamos a bajar las exigencias porque creemos que ese es un mínimo ético sobre el que se tiene que construir el futuro de este país y queremos hacerlo desde la dignidad y para que no ocurran cosas parecidas en el futuro y para que no haya una quiebra y haya un respeto a todas las personas que sufrieron esa violencia. ¿Ustedes no están dispuestos a modificar el llamado suelo ético tal y como está planteado ahora? Eso de que no mereció matar por una idea. A ver, es que no es tanto las palabras, tampoco hay tantas palabras, pero no es tanto las palabras sino el espíritu que las anima y lo que realmente hay que poner ahí. Ese es el problema que EH Bildu no quiere, no está de acuerdo. Entonces, nosotros ya lo dijimos cuando nos salimos de la ponencia, nosotros no vamos a dar un paso atrás, pero entendemos que pueden necesitar más tiempo, pues estamos dispuestos a esperarles, pero no va a rebajar las condiciones, eso es algo que se entiende, sin embargo, el PNV anda ahí enredando, entiendo que se siente incómodo y prefiere rebajar las condiciones. En el Parlamento Vasco ustedes también están debatiendo junto con EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco especialmente algo relacionado con la promoción del Euskera que tiene que ver con algunas posibles modificaciones legales que podrían afectar a las empresas en la obligación de tener que dar una atención en Euskera a partir de un determinado tamaño, etcétera, etcétera. Me gustaría que fijase esta mañana aquí la posición del Partido Socialista de Euskadi con respecto a esto. A ver, el Partido Socialista de Euskadi es un partido que en toda la historia de esta comunidad autónoma ha estado en todos los consensos en torno a la euskera porque no hay que olvidar que en el año 79 cuando se constituye esta comunidad autónoma nuevamente después de todos los largos años de dictadura se aprueba con el consenso del Partido Socialista la ley de normalización del uso de la euskera y es en este país a pesar de la violencia terrorista un país en el que siempre se ha movido en torno a los consensos en torno a la lengua aquí no ha habido debates lingüísticos nunca a pesar de que los hablantes éramos una minoría en Euskadi nunca ha habido una ruptura social a pesar del enorme esfuerzo de todos los profesores de educación que tuvieron que aprender euskera para dar clases y no perder sus plazas en educación es decir ha habido un enorme esfuerzo desde la sociedad civil y una enorme generosidad por parte de los castellano hablantes para fomentar y crecer el número de hablantes de la euskera dicho esto si siempre nos hemos movido en el consenso si el consenso ha sido la clave del éxito de que hoy tengamos más generaciones bilingües que nunca en la historia de este país si hemos conseguido dignificar la lengua hacerla universitaria hacerla oficial que la administración pública que la administración de justicia tenga los documentos en euskera lo que no podemos hacer y desde luego el partido socialista no va a estar es generando confrontación generando imposición en torno a la lengua nosotros siempre vamos a estar en el consenso y nos preocupa mucho el capítulo dedicado a la euskera en la ley municipal porque trata de imponer un monolingüismo en ayuntamientos donde siempre vas a tener castellano hablantes movámonos en las dos lenguas oficiales desde la oficialidad de las instituciones es lo que acordamos en el 83 y es lo que está bien y porque así cubrimos los derechos de todas las personas en cualquier rincón de Euskadi eso es lo que nosotros defendemos y nos preocupa muchísimo también la línea roja que acaba de mover EH Bildu presentando esa proposición de ley instando y pidiendo que las grandes corporaciones de telefonía de suministros eléctricos y de gas tengan que hacer atención en euskera y en castellano pero también abriendo la puerta a que en un desarrollo posterior los comerciantes los pequeños profesionales liberales pequeñas empresas de un número pequeño de trabajadores también es decir volvemos a el antiguo capítulo de derechos lingüísticos de la ley del estatuto de los consumidores y usuarios que nosotros derogamos porque consideramos que la euskera para promocionarlo desde luego no se le promociona ni con sanciones ni con imposiciones tenemos que seguir caminando por el consenso tenemos que seguir caminando atrayendo a los hablantes a usarlo porque verdaderamente el reto y el futuro de la euskera depende sobre todo de los que lo hablamos y los que lo hablamos lo tenemos que usar y ese es el reto pero eso no se hace con imposición porque al final el idioma es algo muy íntimo algo que tú sientes dentro con lo que tú te expresas y tú eliges la lengua en la que te expresas en cada momento y eso es así y los euskaldunes elegirán según el momento expresarse en euskera o en castellano pero no se lo podemos imponer en su etapa en el departamento de justicia usted tuvo como colaboradora Manuela Carmena ¿qué le dice el hecho de que se haya ido a Podemos? pues que Manuela es una mujer que le gusta mucho la política que siempre ha estado vinculada a lo político aún estando en la magistratura y que bueno pues le preocupaba mucho Madrid eso ya lo recuerdo de conversaciones haber mantenido con ella y entiendo que habrá dado ese paso porque considera que se compromete con su ciudad y con sus vecinos y el hecho de que haya optado por una candidatura que no es la del Partido Socialista es que ella no era del Partido Socialista nunca ha sido del Partido Socialista yo no la elegí porque fuera una mujer afín la elegí porque pensé que era la persona adecuada para ayudarme en la tarea de buscar el reconocimiento y hacer justicia a las víctimas de abusos policiales y ese cometido Manuela lo hizo muy bien pues si doy a vendía Secretaria General del PSL le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana Esquerricas Cosuey 9 y 23 10 y 23 12 y 24 13 y 24